El caso de Begoña Gómez Sálpica Sánchez de la malversación de una condena como partícipe a título lucrativo. Con esto vamos a arrancar para irnos inmediatamente a contarles que la asistenta de Begoña Gómez rechaza declarar en el Senado por estar judicializada la causa. Lucio Muñoz, buenas noches. Buenas noches, María José. Encantado de participar en tu programa y un saludo para todos. Como siempre, un abrazo. Vamos a ver este vídeo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Agradezco su interés en mi persona y, como no puede ser de otra forma, cumplo con mi obligación constitucional de comparecer ante esta comisión de investigación del Senado. Sin embargo, y con todo respeto a sus señorías y a su trabajo, y dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas, no contestaré a las preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar. Muchas gracias. Pues nada, uno detrás de otro. Lo mismo que hizo el presidente del gobierno, lo mismo que ha hecho la mujer del presidente del gobierno, lo mismo que hará el hermano del presidente del gobierno, lo mismo que ha hecho el fiscal del gobierno de Pedro Sánchez. Esto es un no parar, Lucio. Ahora lo explicaré con tu permiso, María José. Se trata de una estrategia global de defensa. Pero, ante todo, para centrar el caso, recordemos que lo que se está investigando, tanto judicialmente, recordemos que esta señorita es testigo, no está imputada, tanto judicialmente como en sede parlamentaria, en este caso una comisión de investigación del Senado, está investigando si Begoña, a través de esta señora, pues ha intentado desarrollar sus negocios privados, es decir, a través de la Moncloa, a través de esta asesora de la Moncloa. En concreto, se está investigando un correo por el cual Begoña, pues solicita a través de esta señora, desde el correo oficial de la Moncloa de esta señora, solicita a la empresa Reales Seguros que siga aportando dinero para la cátedra de la Complutense. Y recordemos también, evidentemente, no olvidemos que este correo está incluido en el sumario que está instruyendo el juez Peinado contra Begoña por diferentes delitos, presuntos delitos como corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación e intrusismo y también apropiación indebida. Malversación no, apropiación indebida. La negativa declarar de esta señora, como han hecho, como tú bien decías, María José, el resto de imputados y testigos en las diferentes causas que se siguen contra el caso PSOE o el caso Sánchez o el caso Begoña o el caso Aldama, lo podemos denunciar de muchas maneras, esta negativa declarar es un derecho que está contemplado en el artículo 24 de la Constitución Española. Pero todo ello obedece, como decía antes, como decía al principio, a una estrategia global de defensa, una estrategia jurídico-legal basada en no incurrir contradicciones. Tengamos en cuenta que esta señora, al igual que otros imputados y el testigo, esta señora como testigo tendrá que declarar en sede judicial ante el juez Peinado para no incurrir en contradicciones, en una futura comparecencia judicial, para que no haya contradicciones entre esta declaración que no ha hecho, entre esta comparecencia ante el Senado y la comparecencia que tendrá que hacer en el juzgado, y también porque no saben lo que tiene Aldama. En este sentido, quiero decir que el artículo 502, con uno, del Código Penal, pues obliga a comparecer a todo español ante una investigación en sede parlamentaria, tanto si es como ante el Senado como ante el Congreso. Por tanto, han cumplido con esta obligación, a riesgo de incurrir en delito de desobediencia. Y el artículo 502, con tres, pues obliga a decir la verdad en el caso de declarar. Y por ese motivo, porque también incurren, en el caso de falso testimonio, incurren en una pena de 6 a 12 meses y de hasta 24 meses de multa, por ese motivo, pues no declaran, porque podían incurrir en falso testimonio. Y, sobre todo, responde, como he dicho antes, a una estrategia global de defensa, que, en este caso, ha empleado Cristina Álvarez. También, esta estrategia de defensa la ha utilizado Hidalgo, porque tampoco que es testigo, pero tampoco ha declarado, ha comparecido, pero no ha declarado. Recordemos que Begoña Gómez hizo exactamente igual, tampoco declaró en el Senado. Y el Fiscal General del Estado, que esto corresponde a otra causa, pero, ya digo, que es una estrategia global que están utilizando todos los testigos y todos los imputados de las diferentes causas. El Fiscal General del Estado tampoco ha comparecido ante el Senado, ha señalado él mismo unas fechas de comparecencia y las está retrasando. ¿Qué ocurre en este caso concreto de Cristina Álvarez? Porque, desde mi punto de vista, María José, ha debido declarar en el Senado. Ha debido declarar en el caso que no oculte absolutamente nada y que tengamos en cuenta que es testigo. Pero yo creo que está recibiendo presiones, tanto del PSOE, como de Pedro Sánchez, como de Begoña, todo el entorno político que le rodea. Y por ese motivo, se ha adherido también a esta estrategia global de defensa. Pero recordemos que todo obedece a que no saben las pruebas que puede aportar al Dama. Por tanto, no quieren precipitarse, ni quieren incurrir en contradicciones y, sobre todo, que no saben lo que viene después, cuando comparezca al Dama. Por tanto, no quieren decir absolutamente nada por este motivo, María José. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. Un saludo. Gracias. Gracias, María José.